¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en Vío Vío Televisión. Esta vez vamos a hablar de un tema deportivo, el primer evento que se va a realizar en el desierto de Atacama, hablamos de desafío veintiún leguas, que es un evento deportivo de ciclismo, donde pueden participar personas que son deportistas profesionales, también como los aficionados al ciclismo. Por eso vamos a conversar con Cristian Telles, quien es organizador de este evento, ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, conversábamos, veintiún leguas, es la primera versión, cuéntanos, ¿Qué es este desafío de veintiún leguas? ¿De qué trata? ¿Cómo nace? Contextualizan un poco. Bueno, veintiún leguas nace de la necesidad, de la curiosidad de un par de ciclistas, y en realidad de muchos ciclistas de Calama que permanentemente estamos saliendo a distintas rutas y encontramos que están en en tenía una gran riqueza histórica, y además era un visualmente muy atractivo. Pero ¿Qué ruta? Cuéntanos. La ruta es un tramo del del camino que unía el puerto de Cobija, cerca de Tocopilla, con Potosí en Bolivia. Nosotros tomamos un tramo de esa ruta caravanera y la hemos ido formateando para poder recorrerla en bicicleta. Esta ruta tengo entendido que era histórica porque transitaban indígenas, los chasques específicamente para intercambio comercial, te daban mensajes también entre comunidades, ¿usted descubrió en eso? Claro, lo primero fue recorrer en bicicleta el tramo, pudimos observar geoglifos, por ejemplo, y en la medida que fuimos estudiando la ruta descubrimos que efectivamente por ahí han transitado ciclistas, antes mensajeros, antes caravana, antes los licanantay, y mucho antes los incas. Entonces, siempre han circulado por estas latitudes mensajeros, comerciantes, y bueno, fue un poco eso lo que nos atrajo esta ruta porque en el fondo tiene una cantidad de historia que recién estamos comenzando a descubrir. ¿Ustedes han hecho asesorar por alguna entidad con respecto a esta guía turística, por ejemplo, esta ruta turística, bien digo, para que mientras los competidores están andando puedan saber dónde están transitando y la importancia de esto? Sí, el tema patrimonial para nosotros es súper importante y queremos respetarlo también, el tema ancestral. Nos hemos asesorado con algunos representantes de la comunidad atacameña y licanantay de Calama, y ellos nos han contado un poco acerca de la importancia de este sector para los abuelos. Entonces, no se trata solamente de de pasar en bicicleta, sino que nosotros también hemos hemos ido georreferenciando algunos geoglifos que hay, nuestra intención en el mediano, largo plazo es proteger esos lugares y darlos a conocer de a poco en la medida que estén bien resguardados, para que nos pase un poco lo que ha pasado en otras competencias deportivas que literalmente han pasado por encima. Nosotros... Tú te refieres a Andacar, a esa parte. Claro, lamentablemente tenemos ese referente y nosotros queremos hacer las cosas distinto, tener cuidado, por eso que de todos los geoglifos que hay en la ruta, nosotros solo pasamos cerca de uno que se puede visualizar a simple vista, pero la idea tampoco es que esto se destruya, sino que con mucho cuidado, también con mucho respeto a la tierra, irlo desarrollando a poquito. Perfecto, entonces un grupo de amigos de ciclistas, los aficionados también a este deporte, atrasitaban esta ruta histórica que también unía al país de Bolivia y ustedes decidieron hacer un evento deportivo, una competencia y reunir a las personas que aman el ciclismo y que también en categoría elite, el próximo 4 de junio, o más menos, un poco para contextualizar y resumir de lo que se trata este evento. Un éxito fue, porque ya no hay cupos, me decías. Efectivamente, estamos sumamente contentos y aprovecho de dar las gracias a las empresas que nos han apoyado, principalmente pequeñas y sobre todo a los ciclistas, porque respondieron al llamado de los mensajeros y dieciséis días antes de que se realizara la carrera ya no quedaban cupos. Tuvimos que hacer unos sobre cupos por ahí, lo que demuestra que en el fondo la gente quiere hacer las cosas distintas, no es simplemente ir del punto A al punto B lo más rápido posible, sino que además quieren conocer acerca de la importancia de estos lugares y bueno, ese fue el llamado y la verdad es que la gente respondió súper bien. Esta es la difusión entonces, se hizo en la zona norte, en el desierto de Atacama, entonces, para ir resumiendo nuevamente, va a ser esta ruta de ciclismo donde van a pasar por este tramo histórico, van a tener un recorrido de cien kilómetros por el desierto de Atacama, o sea, hay que tener físico más o menos, va a poner para estar peladeando a esa altura, y además van a entregar un mensaje, ¿podrías ampliar un poco más de eso? Precisamente, son setenta kilómetros en el desafío más sencillo y cien kilómetros en el desafío ya como para expertos, pero en ambos casos van a llevar un mensaje, nosotros les vamos a entregar una suerte de papiro con una frase inspiradora, y la idea es que lo lleven de Calama a María Elena y se lo entreguen a algún transeúnte, a algún lugareño de María Elena, y buscamos un poquito con esto inspirar y reproducir al mismo tiempo el espíritu de los mensajeros, de los chasquis, de la gente que iba por estos lados. Sentimos que eso le va a dar un espíritu distinto a la carrera, no se traza simplemente de ir lo más rápido posible, sino que pensar un poquito en lo que se está haciendo en el fondo, que es conectar localidades lejanas, y que además no es algo que lo pueda hacer cualquiera. Como bien decías tú, yo por ejemplo la primera vez que hice la ruta me moré se llora para los setenta kilómetros, y la verdad que los últimos kilómetros hubo que hacerte un trabajo mental porque uno ya no quería pedalear más, porque es realmente agotador, el viento en contra, pero al mismo tiempo hay un premio, hay un premio que es cuando tú llegas, cuando dices chuta, en realidad imagínate si con toda la tecnología que hoy día tenemos, cómo lo hacían nuestros antepasados, y ahí viene un poquito la reflexión que queremos también gatillar. Y este ningún mensaje lo hacían los indígenas también, esta ruta también era una ruta mensajera y también es revivir eso mediante la bicicleta. Correcto, ellos lo hacían a pie, o sea, yo creo que ahí el mérito es doble. La bicicleta es factible hacer en un día, pero bueno, los viajes duraban varios días y uno puede incluso encontrar vestigios de caravanas que no resultaron bien, animales muertos, mejor dicho los huesos, los restos de lo que queda. Hay algunos vestigios también que están a simple vista de las caravanas, obviamente nosotros llamamos a los corredores a que las dejen ahí, que respeten un poquito eso, pero imagínate, toda esa historia está ahí a plena luz del día, es como estar en un museo, pero en realidad está circulando por la misma ruta, la realidad. Y haciendo deporte y aprendiendo a la vez, y me imagino que el paisaje es el precioso también, ¿no? Claro, como ustedes podrán ver en algunas de las fotos que están apareciendo, hay unos miradores que en realidad son espectaculares, no, también nos preocupamos de buscar algunos spots, porque la gente también busca eso, busca un espacio para conectarse con la tierra y precisamente... Esa foto está preciosa. Esa imagen hace un poco de honor a lo que estamos tratando de mostrar. El río Loa es una fuente de vida para toda la región y ahí pueden ver ustedes que en realidad es como estar en otro planeta muchas veces. Entonces eso es lo que los corredores van a poder experimentar en primera persona. Perdón, ¿esta foto de qué fecha son? Estas fueron de febrero. Febrero. ¿Y va a cambiar el... o sea, me imagino que ya en junio el calor un poco ya no se hace tan pesado como en febrero? ¿Va a ser un poco más agradable para el deportista? Eso es bien relativo. ¿Ya? Generalmente en el desierto de Atacama llueve alrededor de tres o cuatro días al año. Podría suceder que ese día esté nublado. En alguna de las fotos que se tomaron esos días estuvo nublado efectivamente. Pero en general la temperatura promedio creo yo ahí en en el desierto es de treinta grados. Y eso ya sea en el verano o en el invierno. Lo que cambia es un poco la sensación térmica en la noche. En el invierno es súper helado. Y si es que está despejado como en el mes de febrero. ¿Esto parte a qué hora? ¿El cuarto de junio? ¿Va a partir a las nueve de la mañana? Desde Calama. Desde Calama. ¿La plaza de Arma? ¿Algún centro específico? No, de hecho a las nueve de la mañana se parte en el sector de las cascadas. Se parte un poquito antes en la plaza en el parque Manol Rodríguez frente a la municipalidad. Un poquito también para para agradecerle a la municipalidad por su apoyo y luego nos vamos al sector de las cascadas donde comienza el cronometraje, el tiempo. Igual es importante el tiempo para los corredores y que ahí los vamos a estar midiendo para que sepan cuál fue su rendimiento. Así es, bueno, lamentablemente estamos, tenemos que informar que ya no hay cubos para participar si usted se interesó, pero van a haber próximas versiones. Esta es la primera, resultó ser un éxito y además que el cubo no es tan caro. Me dijiste que sale alrededor de veinticinco mil pesos. Correcto. Nosotros quisimos comenzar con un con un precio de costo por participar que no fuera excluyente. Yo creo que obviamente hay que pagar costo de operación, las cosas que se van a hacer, la seguridad, en fin, pero también sentimos de que hay que ganarse la confianza de los corredores por un lado y además que sería una lástima que esta ruta no la recorra más gente. Porque esta gente del norte nomás la que está participando, ¿no? No, no. ¿Hay gente de Santiago de otra ciudad? De hecho, hay gente que de Concepción que va a ir a Arica, Iquique, va a llenar La Serena, Ovalle, Santiago. O sea, esto ya se transformó en algo nacional sin duda. Y por eso también insisto, nosotros la ruta de hecho tenemos las mediciones GPS y las estamos publicando para que el que quiera ir por su cuenta pueda hacerlo también. Obviamente cuando uno participa en una competencia está pagando por la asistencia técnica, por la seguridad, en fin, pero la ruta la van a poder seguir haciendo los ciclistas de Calama y en realidad de donde gusten asistir, en otras ocasiones. Entonces, eso es lo que nosotros también estamos ofreciendo. Queremos compartir esta pasión que tenemos que es el mountain bike. Cristian, para ir finalizando la entrevista, cuéntanos cuántas personas alrededor van a participar y repasemos nuevamente las categorías porque creo que hay varias, tanto por edad, incluso personas mayores de 50 años van a estar participando de esta ruta. Correcto. En este minuto, confirmados, hay alrededor de 300 personas, 300 corredores. Si ustedes le suman sus familias, en fin, vamos a tener que en la meta fácilmente creo yo que vamos a tener 400 o 500 personas. Entonces vamos a tener un bonito espectáculo y al mismo tiempo, como bien decías tú, para distintas edades, desde categorías juveniles, estamos hablando 14, 15 años, autorizados por sus papás, por sus papás obviamente, pero y hasta personas que nos escribieron un poquito para reclamar, porque oficialmente teníamos categorías hasta 60 años y nos escribieron personas de 65, 67 años, nos dijeron, oye, nosotros estamos totalmente capacitados para hacerlo y nosotros le dijimos, claro, por supuesto que los queremos invitar, simplemente como es la primera vez, también tenemos que tener resguardo de que la gente sepa que es algo complicado, es un desafío para el cuerpo. Entonces, en el fondo estamos invitando a jóvenes, adultos, niños, incluso adultos mayores, y sentimos que eso también va a ser un sello de nuestra carrera, no, vamos, vamos a poder compartir esto con mucha gente. Y además que sí, siempre hay un buen estado físico durante años, una persona de 67 años, fue deportivo toda su vida, lo va a poder hacer sin duda. ¿Cuál es la sensación, Cristian, de estar organizando este evento que es el primero y tuviste una tan buena aceptación? Por experiencia, nosotros que hemos conocido diferentes eventos deportivos, las primeras veces nunca son tan buenas y uno sigue, el organizador sigue a la segunda, a la tercera, hasta que se establecen, en el caso tuyo, 300 personas y puede ser un poco más, ha sido un éxito, y no solamente en la zona norte, sino que dijiste Concepción, un poco más abajo, en el norte chico. ¿Cuál es la sensación que tienes tú con tus compañeros? Bueno, nosotros tenemos la sensación de que somos afortunados, porque hemos logrado transmitir lo que la carrera desea representar y lo que es. Ustedes podrán ver las fotos, en fin, en la página web, llevatumensaje.cl, se dan a dar cuenta que en el fondo esto está accesible para todos y eso yo creo que es lo que recoge la gente. Estamos contentos, sentimos que es un desafío obviamente, que hay que cumplir con compromiso, pero sobre todo lo estamos haciendo con pasión. Yo creo que cuando uno hace las cosas con corazón se nota. y eso provoca que la gente desea asistir y ahora simplemente nuestra misión es concretar lo prometido. Y obviamente también que la gente se lleve una buena experiencia, que vean que Calama no es lo que dicen que es. Nosotros sentimos que Calama es un lugar bonito y estamos empecinados en mostrar eso. Tenemos la 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 ruta de hecho va a pasar por lugares bien bonitos de Calama y y creo que todo eso ha ha ayudado a que la gente se motive. Es una bonita promesa. Así es Cristian y esperamos que sea todo un éxito y bueno que venga la segunda y tercera versión también más adelante. Muchas gracias también a ustedes por el apoyo. Esto que están haciendo es fundamental porque nos permiten llevar el mensaje más allá de la región y estamos seguros de que van a haber secuelas de esta de esta carrera y este es el inicio de algo muy bonito y por cierto que los invitamos a que se unan desde el principio. Nosotros creemos mucho en en la lealtad con la con la gente que cree desde el principio cuando creen cuando solo hay ideas y nosotros también esperamos retribuir eso en el futuro a nuestros colaboradores. Así que muchas gracias por eso también. Gracias a ti Cristian y bueno de nuevo besarte toda la suerte del mundo y gracias a ustedes también amigos y bueno ya saben como decía Cristian Radio Bío Bío es media partner oficial de este evento desafío veintiún lengua así que todos los detalles de esta competencia van a estar tanto en BíoBíoChile.cl como también esta plataforma informativa y bueno sumarse ya para el próximo año en lo que será la segunda versión de desafío veintiún lengua. Muchas gracias y no se olviden de revisar este y otros contenidos en nuestras redes sociales. Chao.